Bueno, hay veces me piden a mí que haga un video de un supermercado y esto está dentro de un centro comercial acá está la salida y no hay puertas, puedes entrar, normal y acá está todo lo que son las verduras y las frutas las ensaladas de frutas y de verduras acá están todas las frutas empaquetaditas, las verduras acá están todo lo que son yogurts, gaseosas y acá están más verduras, mira todo ordenadito todo lindo, los pepinos, los tomates, mira esos tomates tan lindos y después más verduras, más frutas, los panes todo lo que está allá son panes, mermeladas todo lo que son mantequillas, quesos mira la cantidad, los precios son bien económicos porque hay muchísimas fábricas, esas bacotas, las holstein y bueno, más embutidos, todo esto es la parte de embutidos y hambres, ¿no? y esta de acá es la parte de las carnes todo lo que es las carnes los hot dogs, los chorizos, las salchichas, estos pesitos más panes, más panes, este es el palacio de los panes unos panes deliciosos, hermosos, unos trabajos unas obras de arte, mira los bosones el agua las conservas y bueno, los famosos concentrados estos son los que se toman con el agua mineral miren la cantidad que hay las cerezas de mango, de plátano, de piña, de naranja todos son concentrados que lo mezclan con agua mineral la famosa mineral basa está medio euro, una botellota 33, es baratísima incluso después se devuelven el costo de la botella casi no se venden muchas gaseosas y acá está toda la parte de lo que son chocolates mira 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 toda la cantidad de chocolates es una de las mejores marcas estas también de mazapán son buenazos más chocolates cantidad de chocolates todo hasta el fondo, mira chocolates tofis más chocolates uno más lindo que el otro mira esto bueno algo más ah, también los vinos es increíble la cantidad de vinos que hay chilenos argentinos, italianos, franceses mira tienes de 3 euros de 5 euros de 4 todos los que estás viendo por acá son de 4 de 7 en realidad es muy económico el vino mira, va a estar ahí al fondo ese caballero del diablo 6.99 y bueno prácticamente todo lo que es comidas vinos y acá están ya algunos chocolates también para navidad los famosos milka así muchas gracias felir las